Ya tienen todo listo. La Comisión Cívica de Pérez Celedón ya tiene el recorrido listo y el orden de las diferentes agrupaciones que participarán en el desfile del 15 de septiembre por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. Saldrá a las 8 de la mañana del sector de Mi Café y terminará al costado norte del Parque de San Isidro de El General. Se espera una representación de 32 instituciones a lo largo de este recorrido. Muchas de ellas son del circuito 01 y 03, además de algunas independientes. En cabeza de esta actividad, la Cruz Roja le sigue bomberos, la delegación oficial que está conformada por la Municipalidad y la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, de seguido la Cimarrona. Posteriormente le corresponderá desfilar al Centro de Educación Especial, Escuela de Lourdes, Centro de Atención Integral para la Persona Adulta con Discapacidad de Pérez Celedón, Escuela Quebradas, Escuela Miravalles, Escuela Villaligia, Escuela Hernán Rodríguez Ruiz, Escuela Quebrada Onda, Escuela La Lagunas, Escuela La Aurora, Escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela 12 de Marzo de 1948, Escuela El Peje, Escuela Ida Jorón, La Asunción, BMS, Unidad Pedagógica José Breideroff, La Agrupación Folclórica Aru, La UISIL, El Ensamble Folclórico Digo, Colegio Científico, Colegio Técnico Profesional San Isidro, Liceo Sinaí, Colegio Nocturno Sinaí, El Liceo UNESCO, El Liceo Nocturno de Pérez Celedón, y se cierra con las bandas Independiente Arcángel Miguel y Alfa Elemental de Pérez Celedón.